Gracias por llegarte hasta el barrio y tratar de cerrar este tema que la verdad que nunca me hubiera imaginado que iba a repercutir hasta en las redes sociales. Hablar del barrio 25 de Mayo es hablar del Club Atlético Cosmo, una tradición. En su momento, cuando bueno, lamentablemente el Cosmo tuvo que cerrar, en este espacio público, por calle Tucumán, entre Alberti y Buenos Aires, se pudo hacer una canchita de fútbol. Una cuestión de atraer a los chicos, de detenerlos, una especie de recreo. Esta canchita tiene aproximadamente 10 años. Bueno, ya hace cosas de 8 o 9 meses que empezamos a tener problemas con unos vecinos, porque supuestamente los chicos del barrio van creciendo, se van yendo, y bueno, por ahí el gran problema que teníamos es que venían de otros barrios. El chico más grande, el golpe a la pelota es más fuerte, así que bueno, empezamos a tener problemas con 2 o 3 vecinos, que bueno, que me llamaban por teléfono y supuestamente yo tenía que resolver un problema, pero bueno, me hice cargo, así que vine un día, lamentablemente, y tuve que cortar los arcos, con el fin de poder trasladar la cancha a otro lado. Déjame aclarar a Lauti que los vecinos tienen razón, tienen razón porque los vecinos, el problema de ellos era que les golpeaban los autos, el portón, se les subían a los techos, una cuestión de travesura que se te va por ahí al techo y vos por ahí ni golpeás y te trepas, como está el tema de la inseguridad. Yo no entiendo a los vecinos, también entiendo a los chicos, lo que nunca me había imaginado que los padres me hubieran venido a mi casa y plantearme cierto problema. Pero hace 3 años que estoy en el barrio, yo de presidente, y siempre trato de buscar una solución a todo, así que buscamos otro espacio público, que bueno, el barrio es grande, frente de la placita de tal escuela 25 de mayo. Ahí vamos a armar la canchita, o sea que la vamos a trasladar. Lo importante es esto, poder contentar a todas las partes y que el barrio no se quede sin la canchita y que los vecinos también puedan vivir en paz. Exactamente, lo que uno trata es estar bien con todas las partes, ¿no? Si fuera la política mía, yo jugué al fútbol toda la vida, digo, la canchita se queda y punto, pero bueno, hay que tratar de consensuar, hay que quedar bien con todo, todos tienen razón, los vecinos tienen razón y los chicos tienen razón, y los padres también tienen razón, porque la canchita es una forma de sacar a los chicos, de no estar tanto metidos en la casa, bueno, no había así nada nuevo, los celulares, la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que trata uno de buscar la solución y me pareció de la mejor manera, y más encontrando otro espacio público, realizarla ahí. La otra posibilidad que había era entre medio de las dos vías, entre medio de las dos vías, pero bueno, eso ya sería algo medio complicado, porque es parte privada, así que bueno, esto como un espacio público, es más, vamos a hacer un humilde reconocimiento al Cosmo, le vamos a hacer un cartelito, le vamos a poner atrás unos postes y alambrados, la vamos a armar lindo para que esto continúe la canchita dentro del barrio 25 de Mayo 1. Diego, bueno, hablamos de este sector puntualmente del barrio con algunas novedades, bueno, las dificultades para que algunos vecinos o gente que pasa por aquí tenga cuidado con el tema de la basura, y también hubo fumigaciones recientemente. Exactamente, déjame agradecer al señor Oscar Bardey, yo me estuve mensajeando con él, la verdad que no me puedo quejar a la hora de responder, responde. Sí, uno trata de cuidar los espacios públicos, que esté limpio, esta calle Tucumán antiguamente era un basural, y con las políticas mías de que vine a full time el tema de la limpieza, así que bueno, lo único que yo le pido a los vecinos, gente de afuera, que se acuerden que hay cámaras también, hay cámaras de seguridad, que tengan cuidado también porque el monitoreo se la está viendo, que traten de conservar los espacios públicos, que es lo más lindo que hay, la gente pueda aprovechar para caminar, y aprovechando hoy en día que está fumigado. Bueno, por el tema de los anjones, obviamente fundamental que se fumigue acá para prevenir el dengue. Sí, exactamente, yo una vez al mes o cada dos meses también dialogo con la gente de Asindar, que es también el que tiene que hacer el mantenimiento, así que todo este sector, lo que es espacio público, galano, todo lo que es mantenimiento, la verdad que cumplen, así que hace ya cosa de dos años que lo que es calle Tucumán, hacia el lado de las vías y hacia el lado del barrio, se encuentran en perfectas condiciones. Por último, Diego, el camino a fin de año, ¿cuáles son los objetivos que se pone en el horizonte de la comisión vecinal? No, mirá, yo estoy esperando que me llame Jaime, que llame a elecciones, ¿no? Supuestamente tengo entendido que para diciembre o enero se tiene que conformar algo nuevo, yo hace ocho meses, nueve meses que estoy a la deriva, me dijo que me quede, bueno, con el tema de la pandemia, lo entiendo, pero bueno, esperando que él llame, y yo siempre uso mi medio de comunicación, porque no somos muchos en la comisión, no hay nadie casi, mi medio es el Facebook, el Facebook de mi barrio, Barrio 25 de Mayo, Villa Constitución, que ahí estaré comentando por si se quiere presentar alguna lista, yo casi seguro que no seguiría, casi seguro que no seguiría, espero que alguien tenga ganas de seguir manteniendo lo que se pudo hacer hasta el día de hoy. ¿Ya es una decisión tomada esto de no seguir siendo parte o estar al mando de la comisión vecinal? No, yo creería que es casi una decisión, sí, sí, yo tengo familia, tengo otras cosas en la vida, el trabajo se me complica, pero bueno, uno por ahí se da vuelta, yo creería que yo lo amo al barrio, dejo horas de mi vida por tratar de mantenerlo, de cuidarlo, y justamente ahora estoy viniendo con unas bolsas de basura a limpiar un sector que me hicieron mugre, pero bueno, todo tiene un desgaste, pero bueno, si por ahí llego a conseguir gente que se sume, porque realmente no hay gente en la comisión hoy en día, vamos a ver, daremos un esfuerzo, capaz que un poquito más bajo, no siendo presidente, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos a fin de año.